En mi discurso de investidura como alcaldesa de la ciudad, una de las cosas que anunciaba como objetivo prioritario de mi gestión, de la gestión de gobierno, era cuadrar las cuentas municipales. Hoy podemos decir, como ha dicho el teniente alcalde, responsable del área de Economía y Hacienda, podemos decir con satisfacción, objetivo cumplido. Y es que, como responsables políticos de esta institución, es para nosotros, es para este equipo del Gobierno al cual represento un orgullo poder dar a conocer a los motileños y a las motileñas que el presupuesto municipal, como ha dicho el teniente de alcalde, el presupuesto municipal del año 2013 se ha cerrado con un superávit de casi siete millones de euros. Para que vean la importancia del esfuerzo que se ha hecho por parte de este equipo de Gobierno y también, que hay que decirlo, el esfuerzo que se ha hecho por parte, el esfuerzo que le pedimos a todos los motileños y a todas las motileñas, por poner un ejemplo de este esfuerzo, hay que decir que en los últimos siete años, es decir, desde el año 2007 hasta este ejercicio, jamás, jamás se había podido cuadrar un presupuesto municipal en positivo. Hay que recordar que en el año 2007 el desfase fue de 13 millones y medio de euros. Hubo un déficit presupuestario de más de 13 millones y medio de euros. Llegamos a la cifra esperanzadora del año 2012, el presupuesto del 2012, donde aún liquidando en negativo, liquidando en déficit, esta cifra era de un millón cien mil euros. Y ya tisbaba que los esfuerzos que se habían hecho durante los últimos años de Gobierno del Partido Popular en la ciudad de Motil, en el ayuntamiento de Motil, en la gestión económica del ayuntamiento de Motil, empezaba a dar sus frutos. Y, por lo tanto, desde el punto de vista económico y en cuanto a las cuentas municipales, pues se puede decir que empezamos a ver ya en el año 2012 la luz al final del túnel. Luz, que con la liquidación del presupuesto del 2013, pues ya estamos viendo. Pero otra partida muy importante es lo que el ayuntamiento de Motil, lo que todos los motileños y todas las motileñas deben a banco y a caja. Y hay que decir que también se ha hecho un importante esfuerzo. Y a pesar de que tuvimos que solicitar los correspondientes préstamos para pagos a proveedores, que, como ha dicho el teniente de Alcalde, Economía y Hacienda han supuesto un importante revulsivo económico para la ciudad, para los pequeños y medianos y medianas empresas, proveedores de este ayuntamiento, a pesar, repito, de haber tenido que hacer frente a este préstamo para pago a proveedores, hay que decir que en el año 2007 el ayuntamiento de Motil debía 39 millones de euros a banco y a caja, y ahora tan solo debemos 30 millones. Repito que si no hubiéramos tenido que solicitar estos préstamos para pagar a proveedores, para pagar a pequeñas y medianas empresas, que han hecho que al final muchas no desaparezcan, pues lógicamente esta deuda sería aún menor. Pero aún así vamos reduciendo y ese será el próximo objetivo que tenga este equipo de Gobierno, reducir al máximo la deuda a bancos y cajas. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos pagando a diario en intereses y en capital de estos préstamos, pues dinero que dejamos de invertir en la ciudad. El dinero que dejamos de invertir para prestar servicio a los motileños, que es para lo que estamos. A todos los dirigentes nos gusta tener dinero para realizar actuaciones que, lamentablemente, en muchas ocasiones no se dispone del mismo. Y por eso quiero aprovechar para agradecer no solo, como ha hecho el cliente de Alcalde, al equipo de Gobierno, a mi equipo de Gobierno, a mi magnífico equipo de Gobierno, el esfuerzo que ha hecho de apretarse el cinturón, como cualquier familia en situación cuando hay escasez de fondos, sino también a los técnicos municipales que han hecho un seguimiento de los planes que ellos mismos nos hicieron para ahorrar. Y, bueno, pues se han portado como verdaderos profesionales sin mirar el color político ni los intereses del equipo de Gobierno o del partido político que gobierna en la ciudad, sino mirando por los intereses de todos los motileños y de todas las motileñas. Y a mis concejales, pues darles también la gracia, porque es duro, es duro para un gestor, es duro para un gobernante, pues muchas veces ante peticiones razonables. En la mayoría de los casos de los vecinos, pues decir, no se puede afrontar este gasto, no se puede afrontar esta inversión porque no hay presupuesto. Hay que decir que, a pesar, pese a estos niveles de ahorro que, repito, han supuesto una cifra positiva de casi siete millones de euros, el Ayuntamiento de Motril ha mantenido su funcionamiento. Los empleados municipales, y esto es importante, han cobrado todas y cada una de sus pagas, pero no solo sus nóminas, sino también sus pagas extras. El Ayuntamiento de Motril sigue pagando la paga extra a nuestros funcionarios, cosa que no se puede decir de otras Administraciones cercanas, como es la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado que va a dejar de pagar la paga extra este mes de junio a sus trabajadores. El Ayuntamiento de Motril, repito, con esfuerzo, con esfuerzo. Y, a pesar del ahorro, sigue haciendo frente a las pagas extras de nuestros funcionarios. Y el Ayuntamiento ha seguido prestando los servicios públicos que nos corresponden, pero no solo los servicios públicos que nos corresponden, sino que también hemos tenido que adelantar dinero para prestar otros servicios que corresponden a otras Administraciones. Son las denominadas competencias impropias. Y tenemos que adelantar ese dinero, aún sabiendo que en la mayoría de las ocasiones no va a venir por parte de la Junta de Andalucía. Así que, para terminar, decirles que, viendo esta magnífica liquidación del presupuesto, el Ayuntamiento de Motril, este equipo de Gobierno, está en condiciones de bajar los impuestos a los motileños. Concretamente, para el próximo ejercicio 2015, se va a bajar la tasa de basura, vamos a bajar el IBI y vamos a bajar la plusvalía. La tasa de basura y el IBI, puesto que son tanto la tasa como el impuesto de bienes y muebles, son impuestos que afectan a todos y cada una de las familias motileñas y la plusvalía, porque queremos generar negocios, queremos crear puestos de trabajo. Y eso se hace bajando los impuestos. Seguimos la estela del anuncio que hizo la pasada de esta misma semana. El Gobierno central, anunciando la bajada de los tipos del IRPF, pues anunciamos desde el Ayuntamiento de Motril que, para el próximo año 2015, y gracias al esfuerzo económico que se ha hecho, vamos a bajar los impuestos a todos los motileños y a todas las motileñas.